La mujer que yo quiero no necesita Bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos, dice mi padre Y demasiados huesos, dice mi madre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra Para saberlo La mujer que yo quiero no necesita Es hojar cada noche una margarita La mujer que yo quiero es fruta jugosa Prendida en mi alma como si cualquier cosa Con ella quiero dármela mis amigos Y se amargan la vida mis enemigos Porque sin querer tú te envuelves su arrullo Y contra su calor se pierde el orgullo Y la vergüenza La mujer que yo quiero es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y vanidosa La mujer que yo quiero me ató a su ayuda Para sembrar la tierra de puta a puta De un amor que nos habla con voz de sabio Y tiene de mujer a la piel y los labios Son todos suyos mis compañeros de antes Mi perro, mi escalestric y mis amantes Sobre Juanito La mujer que yo quiero me ató a su ayuda Pero por favor no se lo digas nunca Pero por favor no se lo digas nunca Pero por favor no se lo digas nunca La mujer que yo quiero es fruta Pero por favor no se lo digas nunca